Fortín Cruzado pone una vez más el lugar de juego, ellos ponen en ambientes la Liga Deportivo Escolar. Las damas son las que entran a la cancha, la final buscando el título de la apertura. Mambo FC, equipo de rosa, representando en mayoría al Colegio del Sagrado Corazón de Apoquindo, monjas inglesas, enfrentaba en el duelo más importante a Nido, equipo de negro, y que como dice su nombre, pone en el terreno a deportistas del conocido Nido de Águilas. Ellas animaron el cierre del torneo más apasionante del momento. Nido logró anotar con Isidora Fellent y Sofía Benigas, emparejando los esfuerzos a Maya Novas Peña y Emma Neuhauser, quienes establecieron de esta forma el marcador 2 a 2 con que terminaron el partido. El sacrificio durante los minutos de duelo pasó a la emoción de los penales. Nido comenzó ganando la serie y la esperanza de Mambo era de lograr otra vez los tantos que le impulsaran en el título. Ellas también querían celebrar y hacían la tarea para mantener la presión en el marcador. Una atajada de Sofía Canales en un momento justo bajó el ánimo de las chicas de negro de la comuna de Lobarnechea y le abrió el camino a las muchachas del barrio Los Domínicos, que fueron capaces de mantener el balón siempre en busca del arco. Mambo estaba solo un tanto, aún atapada de hacer la copa de la liga suya. Una nueva intervención desde la meta fue suficiente para poner el candado al duelo y liberar las copas y medallas para Mambo FC, que en una definición de infarto ganaron por 2 a 1. La historia femenina de la liga deportiva escolar se tiña de rosa en la noche de las condes. En verdad fue un partido que estuvo muy como ahí, como empatamos al último minuto. Entonces estábamos súper nerviosas y se pudo lograr el objetivo y pudimos ganar. Sí, fue súper complicado el partido, unimos muy buen equipo y habíamos perdido la fase regular 4 a 1. Entonces no íbamos como favoritas y ahora no, o sea, pura garra, pura actitud. Esta copa tiene dueño bonito momento para Mambo FC, consagradas con justicia como monarcas femeninas de la liga deportiva escolar. El torneo del momento que en la primera parte del año ratificó la victoria merecida para las reinas del balón.